Hoy no solo es 17 de enero, hoy es San Antonio Abad y los calamochinos lo saben muy bien. Como manda la tradición, muchos de ellos realizaron hogueras en la calle para rendir culto a este santo ayer por la noche. Esta celebración es un buen motivo para reunirse con los amigos, familiares y vecinos para disfrutar del calor de la hoguera y sobre todo de lo que se puede hacer en ella. La careta, la panceta, la papada, chorizo, longaniza, que de eso hacemos todo el año, pues a lo mejor se llevan algún fardel. Panceta, longaniza, morcilla, chorizos y más o menos salchichas, chistorra. Algún secreto, algún secreto también se llevan, pero bueno es lo que se llevan para San Antonio, lo que más la papada, la panceta y la longaniza. Como San Antonio lo típico era la matanza y era lo que se sacaba las hogueras, todo lo que se acababa de matar, el embutido y todo eso, pues es lo que en general se lleva a la gente. Pero aunque ayer se celebrase en las primeras fogatas, la tradición se ha actualizado y puesto que muchos vienen al pueblo el fin de semana, se prevé que el sábado haya más hogueras. Lo que antes se hacía el mismo día, o sea, ayer noche, pero ahora se hace el fin de semana. Vino gente ayer, porque sí que hay gente que tradicionalmente la hace el día de San Antón, pero de aquí, hace unos años, la gente joven empieza a hacer las hogueras y claro, pues fin de semana que es cuando se hace la fiesta. He pedido la longaniza, el chorizo, la morcilla y la panceta para asarlo. A la hoguera, es que es como mejor está. Y yo creo que el fin de semana habrá más gente, de hecho hay más encargos y eso para el fin de semana. Por supuesto, esta celebración no es exclusiva de Calamocha. Los vecinos de los barrios y pueblos de alrededor también vienen aquí a comprar chorizos, longanizas y todo lo que sea susceptible de cocinar en la hoguera. Hacen las hogueras en los barrios y la gente se reúne todos de los barrios y preparan la cena. De Fuentes Claras, del Pollo, de Burbagna, viene bastante gente. Queda claro que este fin de semana la cita está en torno al fuego.